...de aduanas logró el decomiso de 17 paquetes que contenían cigarrillos y licores, ropa también, ¿no? Pese a que su declaración documental se registró, ¿saben cómo? Dispositivos electrónicos. El organismo solicitó la investigación de 17 personas y aquí hubo, sin duda, evasión tributaria de un millón de dólares. Miremos. Y cuando abrimos, encontramos plástico. A dos meses, el último decomiso de mercancías avaluadas en tres millones de dólares. Entre ellas, tabacos, licores y prendas de vestir. El SENAE identificó un nuevo cargamento, esta vez 17 palets. En cuatro horas la mercadería que estaba adentro fue cambiada. Lo sacaron el contenedor, lo volvieron a ingresar con mercadería diferente a la que tenía. Es lo que se conoce como cambiar. ¿Por qué? Porque así evaden el rastro de los controles que nosotros íbamos a hacer. Según el director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Mauro Andino Alarcón, han presentado las denuncias ante la Fiscalía para que se investigue el hecho. Habrían al menos 17 personas involucradas. Porque hemos dicho que vamos a ser frontal en esto. Y no vamos a permitir a las personas que defraudan ni a aquellos que se prestan para hacer esta trama de defraudación. Y que de esta manera se infringe lo que deben cumplir los depósitos aduaneros en las terminales portuarias privadas y concesionadas. Pues según la dirección general, no quieren pagar justos por pecadores. En este cambio de estilo. Hay muchos funcionarios públicos honestos y estos actos trascienden más allá de cualquier política. Es una lucha que como decía el presidente, la justicia, la justicia social... ¿Qué tal?